Prefieren mucho paciente a los hospitales públicos de muchas clínicas de este tipo. Entonces venimos a revisar que los servicios que están ofertando efectivamente cumplan con todos ellos. Estamos hablando de los insumos del equipo y sobre todo la profesión, la especialidad de los médicos que cumplan. Entonces vamos a agarrar toda la documentación de ellos y lo vamos a constatar con la Secretaría de Educación Pública que efectivamente sean verídicos sus títulos. Llegan muy complicados, llegan chocados. ¿Por qué? Porque no tienen el equipo necesario aquí para atenderlos. Entonces cuando ya ven que se les complica es cuando los refieren al hospital. Entonces ahí en el hospital lo que estamos haciendo es que estamos llenando las camas de urgencias porque no llevan bien los procedimientos en las clínicas. El operativo este consiste en 30 clínicas en la zona centro, primer cuadro de la ciudad, 30 clínicas. De hecho ahorita llevamos 12, de los cuales las 12 han tenido entre suspensiones totales y suspensiones parciales. Nos hemos encontrado desde insumos caducos, medicamento caduco, medicamentos psicotrópicos en exceso, sin un control de los libros. Entonces son cuestiones muy delicadas de las cuales necesitamos que corrijan estas anomalías. Gracias.